¡Equipa 5! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al último día en la tierra Y vamos a ver un pequeño, un pequeño enfrentamiento contra los Raiders Así que vamos a ver que tenemos aquí Bueno, vamos a ver, vamos a darle unos pequeños tips como para enfrentarse a ello O sea, primero que todo, bueno, estuve probando, y ustedes lo verán en este video Bueno, probando de pronto el AK, ¿no? No sé si de pronto dije yo, ¿no? Vamos a ver si sirve de pronto el lanzagranada, ¿no? De pronto quizás tenga el mismo daño la función así, ¿no? Pero no, tiene menos daño, así que ustedes lo verán ahora mismo Bueno, la verdad es que estuve mirando y a veces, bueno, he cometido varios errores aquí En el, digamos que, uno de esos, sí, digamos que tengo los zombies ahí La verdad es que si de pronto no estuvieran los fuese encerrado ahí de un solo Pero no los voy a quitar, los voy a dejar porque me gusta Así que, aunque me toque un poco más complicado, ¿no? Entonces, por otro lado, los Raiders al momento de saquear ahí Pensé que, bueno, en otros casos se iban derechito y abrían los cofres que tenía por ahí cerquita Pero no, esta vez se fueron por este lado Y la verdad es que, bueno, ellos siempre están saqueando, saqueando todo lo que, no sé Más se puedan llevar y ni siquiera los motores los atrancan ni nada tampoco Así que si se fijan, bueno, uno de los errores que tengo aquí Es la torreta Que digamos que, bueno, los BCC, mira, fíjense que casi se nos van Casi se nos van Entonces es recomendable, bueno, no sé, o sea, dejar de pronto un caminito libre para que ellos sigan En mi caso, por lo que de pronto, no sé, los mismos zombies me impidieron que fuera, que cerrara Porque si cerraba, ellos mismos rompían todos los muros, así que nada Y fíjense aquí, aquí lo que hice fue romper un muro O sea, como para capturar a uno Pero entonces, lo dejé Dejé que de pronto, este mismo es el Raider principal, no, el que saquea Si de pronto en este momento nosotros entramos Nos atacan Nos tiran con todo Así que, pero cuando él queda capturado, digamos que de alguna forma el primero Ya los demás quedan ahí quietecitos No sé, puede ser como un bug Así que bueno, vamos a ver Ya está abriendo tres cofres, tres cofres Y aquí estuve tentado No sabía ni en qué momento podía cerrarlo Porque es que a veces coloco el muro y puede que de pronto lo bloquee o no Entonces, vamos a ver aquí A ver, a ver Fíjense lo que voy a hacer Vamos suave, suavemente, pero siempre con precaución, ¿no? O sea, medir como la distancia Y fíjense, aquí este no se mueve Entonces, lo que vamos a hacer Vamos a probar aquí Deben de dejarlo con 52 de vida O sea, con tres golpes que ustedes le den con esta arma Con el mazo ya queda listo Si les da más, otro golpe más se reinicia Entonces, aquí es el momento Vamos a probarle el daño Fíjense, no hace mucho daño con un traje SWAT Así que lo mejor sería un lanza granada Que es lo más salvaje que hay aquí Así que bueno, vamos a buscarlo, como dicen Y ya lo tenemos aquí guardadito Así que bueno, vamos a ver Que se puede, que podemos encontrar A ver, a ver, a ver Ustedes dirán Los raíces la verdad es que son muy fáciles Muy fáciles de vencer O sea, no tiene nada del otro mundo Ahora les voy a comentar el otro error que cometí ¿Sí? Pero entonces ¿Qué fue lo que hice aquí? Hice como que primero ver si de pronto los otros me atacaban ¿Sí? Porque yo si mato primero al que está acá Y como los otros están afuera Se van a retirar Por el hecho de que ya hay uno de ellos muerto Entonces, fíjense No pasó nada No me atacan Ahora, ¿qué pasa si los ataco? Tampoco huyen Pero si llega a morir uno de ellos Y como les digo Si están en esta zona de afuera Se va a ir el otro Así que Lo que hice fue aquí que Le di los tres golpes Y los rematé Ya Un lanza granada Y listo Pero Mi error fue Que yo debí Darle los dos golpes Los tres golpes a cada uno Pero en el momento que yo me acercaba a la puerta El otro Posiblemente se fuese escapado O sea Ya se fuesen ido los tres Entonces No sé Que yo creo que fuese sido Fuese cerrado A este A este último Bueno, a este primero que entró No Lo fuese encerrado bien Y ya le fuese dado los tres golpes a los otros Y Fuese matado todo Y tipo estrés Fíjense Ya llevamos dos muertos Y se nos escapó uno Ahora Que se llevó este Que miren todo lo que Tenía Cargado O sea Tenemos Un traje SWAT Aquí Casi un tanto Una BCC Bueno Yeritika Yeritika Ahora Ahora ¿Qué más tenemos por este lado? Bueno Obviamente tenemos el otro Raider Con las mismas O sea El arma Enteritika Y el traje también Lo mismo Así que fíjense O sea Nada del otro mundo Muy sencillo matarlo Recuerden que hay que dejarlo como 52 de vida más o menos 53 Ya No pasa nada Y con un Lanzagranada Lo vamos a acabar Pensé que de pronto La cap Nos iba a servir Pero no No hace No tiene de pronto Tanto daño Como pensé ¿No? Quizás tenía la misma función Que el otro Pero no Le bajaron bastante Aquí ya lo estamos comprobando En el daño y todo A ver Fíjense Todo lo que nos podemos llevar aquí Con estos Raiders O sea Es que es increíble Por lo menos Hice un saqueito El saqueo estuvo fatal Fatal Que eso ni para grabarlo O sea Es una porquería total Entonces dije No Quedé bastante molesto El saqueo Entonces lo que hice No me voy a enfrentar con ellos Pero esperaba que de pronto Esta vez si me saliera bien Por lo que Bueno me habían salido mal Anteriormente Por lo que les digo Por los zombies que tengo De pronto en la base Al momento que yo construyo Coloco una pared Me la tumban Y entonces me está Me está jodiendo bastante Entonces no sé Estoy pensando Que puedo hacer De pronto puedo quitar Las cajas que tengo ahí Las dos primeritas Como para Para que sigan En las de mano Para que sigan En el camino Yo creo que es Lo más recomendable Mover esas cajas Como para no quitar Los zombies En mi caso Y por otro lado Bueno Tomarme más tiempo Pensar Porque he hecho De pronto he cometido Algunos errores Pero igual Se aprende de los errores De lo que haya cometido Que no Oye Hice esto mal Fíjense Aquí ya llamamos Los riders Y prepararnos Vamos a prepararnos Para otro A ver si intentamos Hacer un saqueo bueno O O lo otro Sería No sé Bueno Voy a seguir intentando Matar a estos riders Porque la verdad Es que No tenía ninguna BCC Creo que solamente Tengo una Menos del No sé Como un 30% Del arma Es lo único Que me queda Y obviamente Con estas dos Ya tenemos algo más Y bueno chicos Espero que les haya gustado Eso es todo Y hasta luego